La Sociedad Española de Radiodifusión presenta SER Viva la Radio Podcast Siempre Si amanece Nos vamos Con Adriana Mourelo 4 y 4 de la madrugada 3 y 4 en Canarias ¿Qué tal? Muy buenas noches Bienvenidos Bienvenidas Y felices madrugadas de radio Edgarita, ¿qué tal? Muy buenos días Muy buenos días, Adriana Qué elegante te veo Sí, hoy vengo con camisa Muy chula De Mickey Mouse antiguo Y con una especie de palmeras Que dices, totalmente inconexa Pero me gusta Te gusta y además va encaminándote Hacia tus merecidas No tan esperadas vacaciones Digo, porque en realidad tú no tienes ganas de irte Yo no Además eso está sobrevalorado Sí, verdad De las vacaciones Trabacaciones, ¿no? Es la palabra A lo mejor luego hablo de eso De las palabras estas De que mezclas una cosa con la otra Sí Como crisis tu unidad Yo creo que todo empezó ahí, ¿no? Cuando lo decía Lisa Simpson Sí, sí, sí Empezó ahí Y aquí en nuestro país con Juernes Con el maldito Juernes Sí ¿De dónde estará esa persona que inventó eso? El Juernes Bueno, de momento estamos a miércoles Sí Estamos a miércoles A miércoles Que ya si quieres lo puedes hacer con todo De momento estamos a miércoles Esto es Si amanece nos vamos Está Edgarita ¿Está Clarita? No, hoy no Hoy no ha dado señales He ido al servicio normal Se ha encendido la luz O sea que yo creo que igual La ha cogido las vacaciones antes de tiempo A lo mejor es Clarita la que está en México Esperándote Claro Y entonces luego nos tienes que enviar Vídeos desde allí Pues calla Que allí con la movida esto de la muerte Y todo eso Las calaveras Allí se manejan, ¿eh? Ahí son nivel premium Esa gente Por eso digo Voy a llegar allí Y a lo mejor está Clarita Esperándome en el aeropuerto Mientras sabemos Si no sabemos lo que ha sido de Clarita Que esta madrugada parece que Bueno O duerme O está escuchando la competencia Seguimos con nuestro Juego de los detectives Para participar Tenéis que marcar el 900-100-800 Es el teléfono que ya están atendiendo por aquí Pues Marta, Sara Quizás Darío Que también está pendiente ahí del vídeo Y de que todo funcione muy bien La historia nos la envió Arantxa Garcinuño Y la historia se titula Mira Dije lo de crisis de unidad Pero no había caído Se titula Oportunidad perdida Perdí tu unidad Crisis de unidad ¡Buah! Venga ya Oportunidad perdida Martina llega a su casa Completamente abatida La han despedido de su trabajo Su buzón está lleno de facturas impagadas Su situación es complicada Entra en la cocina Se prepara algo de picar Se descalza Se recuesta en su sofá Y se pone a ver la tele Que por fin está reparada Después de tres semanas De repente Lanza el mando contra la pantalla Se levanta airada Va al balcón Y se arroja al vacío Se ha dado cuenta De que ha perdido la oportunidad De solucionar Todos Sus problemas 900-10800 Es el teléfono Que tenéis que marcar Y el que también Marcaron ayer Muchos oyentes Que trataron Bueno es que yo creo Que ayer estaban empeñados En resolver esta historia En el primer día Ayer no pudo ser Pero ayer pasaron cositas En el capítulo anterior El tema de las tres semanas En este caso es importante Carece de importancia El tema va unido A un tema De apuestas Del estado O apuestas de azar Usable estas De hacer siempre La misma Bonoloto No ¿Él desechó Hacer algún tipo De atraco O de Fechoría En el que Lo que se ganaba Era mucho Mucha pasta No Ella se lanza Por la ventana Por el balcón ¿Por algo Que ve en la televisión? Pues mira Sí ¿Vio alguna noticia Relevante En la tele Para su suerte? ¿Juan A través de Youtube? Pues mira Juan Yo diría que sí ¿Es importante Que lo Que lo escuche En el voz De un locutor? No ¿Es importante El oficio De O la profesión De esta persona Que se Lanza al vacío? Carece de importancia ¿Cuál es su trabajo? Dice Luis López A través de Youtube Cometió un delito Y al ver en la tele Que vienen hacia ella O sea que la van a buscar Para detenerla ¿Se tira? No Martina Vio en la tele Algo de su vida Personal Algo relacionado Con su vida Personal Qué buena esa Me gusta mucho ¿Eh Mari Carmen? Pero tengo Que decirte Que no Dice Cogost En Twitter Dice ¿Ve algo en la tele Relacionado Con su antigua Empresa O trabajo? No La noticia O lo que sea Que se dice En la televisión ¿Le afecta Solamente a ella? Esta es muy difícil Que si lo ve Otra persona También podría haberse Lanzado por el balcón Ya Me gusta más Esa segunda pregunta Si lo ve Otra persona Que no fuera Martina Podría sentir Esa misma Desazón Y levantarse También airada Y tirarse por el balcón Y arrojarse al vacío No Ay, ay, ay Cuántas preguntas Qué buenas preguntas Esta madrugada Esta noche Al llegar a la redacción Edgar Darío me ha visto Y me ha dicho Adriana Ayer a todos los oyentes Les decías Qué buena pregunta Y digo Claro Si es que Si las preguntas Son buenas ¿Qué hago? No les digo nada Tampoco le vamos a decir Vaya mierdote De pregunta que has hecho Porque estaría feo Ya que nos llaman Ya que estás despiertos A las cuatro Entre las cuatro Y las seis De la madrugada Te imaginas Que para eso Que para eso no llames más Si vas a estar con estas preguntas Estaría bien Y seríamos un poquito Pumares En las madrugadas Bueno 900-100-800 Es el teléfono Que ya están marcando Varios oyentes Pero Como es tradición Vamos a escuchar Primero un poquito De música Si amanece Nos vamos Con Adriana Morelos Vamos a ver ¡Gracias! 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 Algo pasa, ¿eh? Algo pasa, Edgarita Con la lista de Spotify Que la acabo de comprobar Y no sé qué está pasando Este verano Pero la gente No lo está dando a seguir No sube mucho Esta canción es chula, ¿eh? Hombre, esta canción Tiene bastantes años Muchos años Pero es un temazo ¿Tú te has dado cuenta De que cuando empieza La base Durante un ratico De la canción Es el Stein by me Pero acelerada? No, no Ah, pues mañana Lo buscas Y haces un montaje ¿Vale? Vale A la orden A la orden Sargento Móbelos Y ya está Y nada más Y vamos a jugar A los detectives Oportunidad perdida La historia que tenemos Entre manos De Arantxa Garci Nuño Y la historia Que yo creo Que Que ha venido a resolver Al 900 5800 Edu Desde Madrid Hola Edu Hola Hemos venido a jugar ¿A jugar o a resolver? Porque yo he visto Edu de Madrid Y digo Ya está A resolver No, no Bueno Esa zona se la digo A Roberto Para vacilarle Ya, ya Pero es que Entre vacile y vacile A ver la pregunta Que haces Que ahora estamos Que ahora estamos Guerrilleros, ¿eh? Si no nos gusta la pregunta Te colgamos directamente Tú no preguntas todavía Tú espérate a preguntar Que si no luego me la pisas Y ya Y ya está Pensando la pregunta Tres días Para que luego llegues Ahora y me la pises Vale, vale, vale Me callo Venga, nada Edgar hoy está Está para ser mandado, ¿eh? Tiene de deberes el montaje Ahora tiene que estar calladito Sí, llevo 14 años Yo ya le he hecho Una recomendación De la canción del viernes Ah, ¿sí? ¿Le has hecho recomendación a Edgar? Sí, ya se la he hecho Vale, vale Pues no digáis cuál es, ¿eh? Mira, ahora es que haga lo que quiera Vale, no digáis cuál es Porque así Si el viernes Edgar no la pone Los oyentes no van a saber Que es un mal que era Claro Y entonces Debería saber Por qué medio me las envío Porque se me ha olvidado Mira, te lo voy a decir Tiene que ver con la camis Con la sudadera Que yo has puesta en la foto Ah, vale Ah, vale Vale, sí De los delincuentes Algo de los delincuentes Algo de canijo Algo de... Vale, vale Bueno, venga, Edu De momento Tienes punto Por ser la primera persona Que interviene en esta madrugada 4 y 16 A ti tampoco te lo he dicho, Adriana Perdona Es que a ti no te lo había dicho Que no quiero punto Que tengo todos los libros ya Pero todos, todos Todos Es verdad Que tú eres el antipuntos Pues te regalamos otro Y si queremos mandarte otro ¿Qué pasa? Claro Bueno, pues los regalo Pero... Claro No, los pilares de la tierra Por ejemplo ¿Qué coño sei? A lo mejor te los quiero... Por favor Bueno, vamos a ver entonces Sin punto Como tú quieras Edu Pregunta sobre esta historia Sobre esta oportunidad perdida Venga, vamos al lío A ver La oportunidad Lo que le acarrea Es la pérdida de un motivo económico O sea, es económico lo que pierde Vale Habían preguntado alguna otra cosa Sobre lo que ella ve en la tele, ¿no? Incluso habían pensado Que la habían pillado Y que iban a por ella Y que por eso ella Eso todo hemos dicho que no Motivo económico Edu de Madrid Sí Vale, es un... O sea, que lo que pierde es Principalmente económico Correcto Vale, te voy a preguntar ¿Se ha devaluado el precio De algo que ella pensaba vender? Anda ¿En qué estás pensando? Pensando Te lo digo, pero es que luego me dice Bueno, vale, vale Espera, vamos, vamos Pregunta, pregunta Sí, tienes toda la razón Vale, vale Es que me ha podido la curiosidad Se ha devaluado Ahora te lo digo Respóndeme a eso ¿Se ha devaluado el precio De algo que ella pretendía vender? No Vale, pues ya está No, pero ahora me dices lo que era Pues hombre, pues yo pensaba Digo, a lo mejor tenía Una segunda vivienda Ella pensaba venderla Ya Con la venta de esa vivienda Podría haber solucionado Los problemas económicos Que ella tiene Y pues se ha enterado Por la tele Pues por ejemplo Que ha habido una catástrofe natural Donde ella tenía la vivienda Y la vivienda, pues, o sea Se ha inundado Se ha derruido O sea Y al ver la noticia Que le ha pasado eso Pues dice Ya lo tengo todo perdido Era Era buena, eh Era buena, Edu Pero no No era No era esa la Bueno, no es esa la solución Sobre todo No ese es el camino Ella no No va a vender nada Que se vaya a devaluar O no No tenía pensado Vender nada Que se vaya a devaluar Vale ¿Y ella ya ha realizado Algún tipo de inversión? No Bueno, en arreglar la tele ¿Ves cómo no resolvía? Bueno, bueno Pero podría Podría haber sido que sí En arreglar la tele Dice Edgar Efectivamente El anunciado de la historia Dice Se pone a ver la tele Que por fin está reparada Después de tres semanas La tele la ha arreglado Inversión Como tal No ha hecho Ya Bueno Pues nada Yo me quedo ahí No tengo más preguntas Pero Te damos las gracias Por haber participado Por regalar tu punto Además A vosotros Por aguantarme De vez en cuando Estaba ya deseando A ver si me ponen Ya en turno de noche Y puedo llamar Y hablar con ellos Y llevabas días Que no Llevo pues desde Desde el día Del programa especial Que llevo de día Todo ya De carrería A ver si vamos a tener Que dejar de considerarte Trabajador nocturno Eh No Yo no soy Yo soy esporádicamente Nocturno Ya, ya, ya ¿Y te ha tocado hoy? ¿Te toca más días? Esta semana Los días que me quedan Son nocturnos Vale ¿Y vacaciones te tocan o no? El lunes empiezo ya También Uf Como Edgar Ah, sí, es verdad Yo también ¿Me llevas a México o qué? Vente conmigo Encantado Puedo facturar Hasta una maleta De unos 60 Me parece O sea que Si te encoge Bueno, me meto Me meto allá a los niños Y nos vamos Para allá, ¿no? Edu, que lo paséis Muy bien en vacaciones Muchísimas gracias Por haber llamado Venga, igualmente A vosotros Un abrazo Adiós Un abrazo Chao A ver, Edgar Que te he visto ahí Como mirar el móvil Apuntar algo ¿Tienes pregunta o...? No, no tengo pregunta Porque Bueno Es relevante Lo de que haya reparado La tele Es que no sé si Es que hay veces Que no sé si La han hecho ya Que no estás atento ¿Quieres decir? No, 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 no Que tengo el conocimiento justo Que se me olvidan las cosas Y que ando a mil cosas Que a lo mejor estoy pensando ahora Yo que sé Que por qué Se llama Clip de Famol Y luego Playmobil ¿Sabes? O sea que Quiero decir que en mi cabeza Ando a mil cosas Funciona de otra manera No, lo que sí que pregunto Un oyente Además fue de las primeras Primeras preguntas Es si esto de las tres semanas Que tardaron en reparar la tele Si era relevante Le dije que no Pero lo de la reparación Pregunto si lo de la reparación De la tele Es relevante Eso Vale Es relevante En tanto en cuanto ¿Has visto que fino me he puesto? Se entera por la tele de algo Que eso también lo preguntaron ayer O sea Si no tuviera la tele reparada No se habría enterado Al menos en ese momento De lo que se entera Vale De lo que se entera ¿Es algo Que sucede en la actualidad? Quiero decir Vaya a ser que sea Alguna Remisión de algo Ya Eh Sí Vale Sí Tiene vínculo con la actualidad Con la actualidad Del momento en el que Está escrita la historia Sí Sí No con la declaración De Pedro Sánchez Exacto La no declaración Eso la no Vale Pues 900-100-800 Estamos en Si amanece nos vamos Jugando a los detectives Tratando de resolver Esta historia titulada Oportunidad perdida Y al 900-100-800 Se ha llamado Javier Desde Lugo Hola Javier Hola Adriana Y compañía Hola Muy buenas madrugadas Buenas madrugadas ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien ¿Y tú? Muy bien Genial Pues bien También aquí En vuestra compañía Perfecto Y tienes alguna No sé si tienes En mente la solución O tienes muchas preguntas De descarte O qué te sugiere a ti Esta oportunidad perdida Javier Bueno pues La verdad No lo tengo muy claro Pero claro Yo me planteo Si a lo mejor Lo que ha podido ver En televisión Pues puede Digamos Como Podría haber sido Algo sobre Una oferta de trabajo Digamos Que Que a lo mejor Se le planteó Que ya no No le parecía Lo suficientemente Seria Y que Viera algo Acerca de ello Luego Se arrepintiera O bien Pues Que pretendiera Pues darle Respuesta A su situación Pues realizando Algún tipo De Pues de Bueno De operación Y que hubiera Pues truncado Digamos Ese Ese Proyecto Que tenía Pues Javier Vamos a Vamos a ir Poco a poco Haciéndolo en forma De pregunta ¿Vale? La primera Pregunta Entonces Sería Sí La primera Pues sería Básicamente Claro Si a lo mejor Vio en la televisión Al acerca Una oferta De trabajo Con una Oferta Oferta De trabajo Que ella Creyó Que no era Creyó Que no era Real Y había Declinado A aceptarla Y vio Y vio Que realmente Era así Y todo Bueno Ahí vio Sus Bueno Sus Expectativas Frustradas Vale Javier Hasta ahí Vio en la tele En ese momento En el que Ella estaba Recostada en el sofá Descalza Con algo de picar Delante Vio en la tele Una oferta De trabajo La respuesta Es No Nada relacionado Nada que tenga que ver Con una oferta De trabajo Y entiendo que Quizás haya Podido ver Algo Digamos Relacionado Con un Posible Proyecto Que tuviera O Algún tipo De Operación A realizar Para poder Salir un poco Adelante Algo que Ella tuviera Previsto Es decir Un proyecto Una idea Una operación Que fuera a realizar Que partiera La idea De ella Que es lo que Entendemos por proyecto ¿No? Un proyecto Personal Algo que Que ella hubiera Pensado Si o algo Pues que tuviera Digamos Como ya Digamos Cierta certeza O confirmación De Al que poder sumarse Aunque no sea Que no partiera Exactamente de ella ¿No? Pero sino que Se lo ofrecieran Y que viera Pues ahí En la televisión Pues que digamos Que ya no había Esa posibilidad Que se le cerraba Esa puerta Que ella Supiera No Era ciertamente Complicada La respuesta Javier Pero Algún proyecto Algo que tuviera Previsto Una operación Una operación No Y que ella no sabía Digamos Entonces Algo que ella No sabía Sí Algo que ella No sabía Sí Y yo creo Que esta Que esta pregunta Javier Es suficiente Para que te demos Un punto Y formes parte Esta pues está un poco Encauzada Pero digamos Sabemos que no Que es algo Que ella no Digamos No se esperaba Sí Es algo que ella No se esperaba Sí ¿Tenemos alguna pista De por medio? No tenemos pista Voy a recordar algo Que vinculado a esto Que has preguntado tú De si es algo Que ella no sabía Con La pregunta Que hizo antes Edgar De si tiene que ver Con la actualidad Con la actualidad Entendemos La actualidad Que está viviendo En ese momento Martina Dejo ahí Las dos preguntas Juntitas ¿Vale? Para que Los oyentes Que nos estén Escuchando Le den una vuelta Vinculado a la actualidad Y algo que ella Hasta ese momento Que lo ve en la tele No sabía Javier Gracias por haber llamado Y por haber participado Esta madrugada De si amanece Si amanece Nos vamos Y por estar despierto A las 4 y 28 Pues sí Nada Gracias a vosotros Por seguirnos Refrescando en verano También Las madrugadas Hasta que amanezca Te mandamos un abrazo Muy fuerte Igualmente Otro para vosotros Y habrá que seguir Indagando Venga Llámanos cuando quieras Adiós Javier Chao 900 900 100 800 900 El teléfono que está Funcionando Para tratar de resolver Esta historia También a través de las redes sociales De twitter De instagram Y de youtube Donde nos podéis ver En streaming Hay muchos oyentes Que hacen preguntas Por ejemplo En YouTube Jesús Aguado dice ¿Tenía un vicio caro para que el día que la despiden Ya tuviera problemas económicos? No Iba a decir no van por ahí los tiros No Mari Carmen Fondecha dice también en YouTube ¿Martina tiene algún problema psicológico o tal vez un trauma personal? Tampoco Pero está Está encaminada de una forma muy bonita esta historia ¿Para ti no? Es de ese momento que parece que avanza y yo voy para atrás Bueno pues no pasa nada Te digo una cosa Mañana escuchas el resumen Y se te aclaran todas las ideas Ahora te dejo que las órdenes tú solito Venga Si amanece Nos vamos Si amanece nos vamos y nunca nos vamos a cansar De decir el número de teléfono para participar en directo El 900 100 800 Además de usarlo para el juego de los detectives Esta temporada de verano estamos haciendo una cadena de madrugada Con ella queremos reivindicar, poner en valor a todos los trabajadores nocturnos Y esta madrugada no tenemos a uno sino que tenemos a dos A dos trabajadoras nocturnas Nombre Julia y Victoria Sector sanitario Hay veces que hacemos turnos y hay veces que hacemos guardias de 24 horas Desde las 8 hasta mañana a las 8 Somos médicos de urgencia Que ahora salió la ministra diciendo que va a hacer Que va a empezar la especialidad de urgencias y emergencias 30 y pico No te sé decir si 32 o 33 mucho Hace años pues igual era el hueco donde tenías trabajo de forma continua Con un contrato continuo, no de sustituciones Luego se convierte en algo que te gusta mucho Y que no lo cambiarías por otra cosa Quizá por esa necesidad de toma de decisiones rápidas Pues la verdad que me decidí un poco por las urgencias Pues un poco por lo que dice Julia Por esa toma de decisiones Por esa resolución del problema de una manera inmediata Entonces bueno pues probablemente eso sea lo que engancha un poco de las urgencias Cuando tienes que atender un accidente O ves algún paciente muy grave O que tienes que dar una mala noticia Pues dices mejor estaba en otro sitio Y también cuando a lo mejor estás muy cansada de todo el día Y por la noche te tienes que levantar Simplemente porque a alguien le molesta un zapato También dices uy tendría que estar en otro sitio Que hay otros sitios y a otras horas para atender Esas patologías o síntomas que no son urgentes Pero bueno también es cierto Que la gente, la población Tiene que tener esos sitios para acudir Todos sabemos que ahora hay un problema En atención primaria que hay pocos médicos Entonces muchas veces entiendes que alguien Vaya a urgencias por problemas que no son urgentes Pues la mía es continuar y acostarme temprano ese día Intentar hacer una vida Bueno con menor intensidad Intentar no tomar decisiones muy importantes ese día Cómo ir a comprar por ejemplo ese día Ir de compras es un error total y absoluto Intentar llevar un día una vida un poco bueno Para conciliar con amigos, con familia Y acostarte temprano Sí hago un poco lo mismo Lo que pasa que a mí me entra ahí el bajón Después de la comida Aunque sea una siesta pequeña No una siesta de 4 o 5 horas Porque entonces eso puede llegar a ser tremendo Para la noche siguiente Aunque sea una siestita de media hora Hay veces que yo me la tengo que echar Cuesta mucho trabajo Y si es verdad que a lo largo de la vida Vas quedando con menos gente que quedabas Bueno en casa Pues si tuviste una mala guardia Una mala noche Con disgustos Pues tampoco tienes ganas de Bueno es difícil Pues al final la gente cercana Acaba entendiendo La situación en la que estás Y los que no lo entienden Pues al final Que no merecían estar cerca Como todo en la vida Yo creo No hace falta hacer guardias De 24 horas Para darte cuenta de eso Y bueno yo tengo un crío pequeño Y bueno sí A veces es un poco complicado El tema de la conciliación Digamos que está hecho un poco todo Para aquellas personas Que trabajan de 8 a 3 Ya El tema de la conciliación Entonces bueno Pues tienes que al final Acabar haciendo un poco Un caje de bolillos Yo creo que no No hace falta Ser de otra pasta Todos los trabajos Son complicados Y difíciles No Lo que sí quizá Cosas que cuando llegas a casa O amigos O escuchas Que se le da mucha importancia A nosotros le damos Menos importancia Y entonces bueno Eso hay veces Que a los que tienes alrededor También les puede molestar Pero bueno Otra pasta no Es tan difícil tu trabajo Como el del panadero Como todos No No Yo estoy contenta Me gusta Pues sí Yo la verdad que De momento estoy contenta Y para seguir Ojalá pueda Seguir En este hueco Mucho tiempo No solemos contar mucho Porque Porque La verdad es que Cuando sales de aquí Y te metes en el coche Intentas Olvidar Para poder desconectar Y descansar Hombre a lo mejor Algún día Hablando Sale alguna anécdota Pero Yo no soy de contar No Incluso anécdotas Que a lo mejor Tampoco Tú le das Ya mayor importancia Y alguna vez En alguna conversación Surge así algo Y lo cuentas como Con la mayor naturalidad Y te echan las manos A la cabeza Y es como Pero cómo puede ser Que cuentes eso Así Te surgió Y tú ya lo ves Ya Nada te parece extraño Ya estás aquí Un poco ya Como a verlas venir Pues mira Tenemos A un paciente Esperando Que nos acaba De avisar La enfermera No pero bueno No parece nada grave Y nada Uno que queda Nervoso de observación Hasta mañana Y otro que está Con un dolor lumbar Y en esta cadena De trabajo Le doy paso A Eneco Industria del papel Pues ya sabéis 900, 100, 800 Si sois trabajadores nocturnos Si nos queréis Contar Qué es Lo que estáis haciendo A qué dedicáis Vuestro tiempo No libre Sino de trabajo Y la próxima entrega Han dicho Julia y Victoria Que sería Eneco Pero Es que ahora mismo Es que tenemos que hacer una parada Porque ya está aquí El más moderno De Si amanece nos vamos Darío García Viene con una nueva entrega De Cosas modernas Es moderno Es moderno Es esa sección En la que repasamos cosas Que no existían Antes de que Darío Naciera Y cómo han hecho Que evolucione Pues nuestro día a día Así que Darío ¿Qué toca hoy? Buenos días Buenas noches Adriana Pues mira Escucha esto Supongo que te suena Hombre sí Es el sonido que aparece Al principio de todas las series Y de las películas También de Netflix Efectivamente Y aquí hoy en Cosas modernas Vamos a hablar de Netflix Y de todas esas plataformas De streaming Que han revolucionado La forma en la que Consumimos películas Series O documentales Hago hincapié en Netflix Adriana Pero me refiero a todas Es como cuando dices Danone Para referirte a yogur O Kleenex Para un pañuelo O Tampax Para un tampón Lo hemos pillado creo Darío Guay La cosa Adriana Es que Netflix Nació en 1997 Es decir Existía antes de que yo naciera Pero no con la función Por la que lo conocemos hoy en día Ah A ver Entonces por ahí Te vas a salvar Entonces ¿Qué era Netflix Ahí en el 97? Pues era un servicio Pañuelos Era un servicio De alquiler de películas A través del correo postal Lo lecía a una peli Y te la enviaban Y la recogían En el buzón de casa No fue hasta 2016 Cuando Netflix Se popularizó En el mundo entero Como una plataforma De streaming Convirtiéndose En lo que es hoy en día La encargada De hacer películas Y series Sobre tu futbolista Tu influencer O tu asesino favorito Bueno Darío Por favor A ver Supongo que te refieres A la serie de Jeffrey Dahmer A esa Esa misma Este tipo de plataformas Adriana Son geniales Y han revolucionado La forma en la que Consumimos contenidos audiovisuales Eso es verdad A los jóvenes nos encantan Pero también es verdad Que hay que abrir el melón De ¿Por qué ningún padre O madre del mundo Sabe cómo poner O cómo utilizar Netflix? Esta sección Va de unir generaciones Adriana Y yo estoy muy preocupado Porque día tras día Miles de personas En el mundo De 50 o 60 años Cada vez que cogen El mando de su televisión Para disfrutar De una serie O una película Pasan por algo Parecido a esto Alguien me puede decir Cómo mierda Se pone la película En Netflix Que no la puedo poner En el televisor Porque no la puedo sacar Del teléfono La poronga de mierda En Netflix No sale del celular Cómo se conecta En el televisor No tengo ningún botoncito No tengo nada La puta madre Que nos parió Ya, ya No te caigas de risa Pelotudo No te caigas de risa Pelotudo A ver Darío Lo que querías Es poner cortes De estos llenos De palabras malsonantes Perdón, perdón Adriana Me hace mucha gracia Pero es la realidad De lo que pasa En miles de casa Yo por ejemplo Lo sufro a diario En mis propias carnes Con mi madre Cada dos semanas Aproximadamente Recibo algún mensaje En el que me pide ayuda Es más Me he apuntado aquí Textualmente Algunos de ellos Venga Mensajes como Darío Déjame escrito Para poner el Netflix Sin T Y con S Jaja No me acuerdo Hijo Has tenido que tocar el Amazon Me dice que me conecte Dime cómo va Que quería ver una peli O Darío hijo No veo Amazon Pray Pray Me pide un código Vale Yo espero Adriana Que vuelva el secreto Del puente viejo Y mi madre se olvide De Netflix por un tiempo A ver Creo que está siendo Un poco duro con tu madre Darío Tienes que entender Que ella nació En otro momento En el que la tecnología Pues no era tan relevante Como ahora Lleva razón Mamá Te quiero Bueno y que te han contado Esta vez sobre cómo era la vida Antes de las plataformas De streaming Pues muchísimas cosas Sobre DVDs CDs VHSs Y demás siglas raras Que yo no he entendido Pero vamos a escucharla Pues mira yo me acuerdo De antes de que existiera El Netflix De devolver las cintas Al videoclub Tener que devolver las cintas Al videoclub Rebobinadas Que tenía un coche Que metían la cinta por un lado Y la rebobinaba Y después me acuerdo también De programar el vídeo Cuando se estrenó Dirty Dancing Que fui a verla al cine Pasado un tiempo La echaban en la televisión La metían en la tele Y coincidió que mis padres Habían comprado un vídeo Para grabar Entonces era muy gracioso Porque estábamos Las hermanas Las tres hermanas Ahí pendiente Darle al rec Para poder grabar la peli Con anuncios incluidos Pues antes las series Pues las veíamos En la tele normal Que era la única Que existía Nada de plataformas Y tenías que esperar A que llegara El siguiente capítulo La semana siguiente Me ha gustado mucho Lo que ha dicho Este último oyente Adriana Parecía un hombre Muy sensato Parecía Y es que yo a veces Me siento un poco abrumado Con la cantidad de opciones Que hay a la hora De ver una película O una serie Eso es un horror Esto genera que al final No te convenza ninguna Porque tienes la sensación De que siempre Puedes encontrar una mejor Antes por ejemplo Si Antena 3 Te enchufaba una serie Que se llamase por ejemplo No sé El barco Por decir algo Pues aunque fuese Un poco regulera Te la veías tan ricamente Ya pero a ver Darío Entonces no te entiendo Y no entiendo Lo de las generaciones ¿Te gustan o no te gustan Las plataformas de streaming? No no a mi me encantan Me encantan Tarda una hora En elegir una peli Porque hay 4 millones de opciones Si Pero una vez que lo haces Ya nada más Que disfrutes Diversión Ni comodidad máxima Pero que oye Adriana Si ha habido confusión Vamos a terminar Con este oyente Con el que no puedo Estar más de acuerdo Hombre Ventaja del videoclub Delante de las plataformas Para mi ninguna Estar en casa Sentadito Es coger la película Cantidad de De películas De series O sea que para mi No hay color Al ser cuando no había otra cosa Pues el videoclub Era fabuloso Muy bien Muy bien Videoclub fabuloso Es verdad A mi también me gusta Y por cierto Que leí el otro día Que cerraron El último videoclub Que quedaba en Madrid Un compi mío del máster Hizo un reportaje Sobre eso Muy chulo Ah ves Lo leí el otro día Muy bien Y entonces Ya que tenemos zanjado Esto de las plataformas En streaming Sabemos perfectamente Cómo lo hacíamos antes Cómo lo hacéis ahora Que es perdiendo muchísimo tiempo Para elegir película De qué cosa moderna Hablarás el próximo día De algo De lo que sin De verdad yo Creo que no podría vivir No sé cómo lo hacía la gente antes Y es Google Maps Así que le preguntaría A algún amigo mío Taxista Bueno pues ya sabéis Sí que tienes muchos además Gracias Si queréis participar En la próxima sección De Cosas Modernas Nos podéis enviar un audio De Whatsapp A Darío Ponéis ahí Darío Cosas Modernas 683 323 704 Y así pues Contáis Cómo era la vida Antes de Google Maps Y bueno El GPS en general Ahí estaré yo Por favor Que me manden cosas Venga Chao Lo que aprendemos con Darío Y sus Cosas Modernas Todas las secuencias Han llegado A su conclusión El tiempo no puede esperar Atravesaré el mundo Y volando llegaré Hasta el espacio exterior Muchos habréis oído hablar De un concepto cinematográfico Muy concreto A ver Ocurre cuando estamos viendo Una película De esas que nos contaba Darío Que podemos ver en Netflix O que antes Alquilábamos en el videoclub Y entonces un actor Sale por ejemplo Fumando un cigarro Y automáticamente En la siguiente secuencia Ese cigarrillo ya no está Bueno pues esto es Un error de récord Y tiene que ser Con la continuidad Hay una figura En un rodaje Que se encarga de velar Por este tipo de cuestiones Y es la script Hoy en Detrás de las Cámaras Con Laura Martínez Conocemos a Alexandra Alonso Santocildes Ese script De proyectos muy aclamados Como por ejemplo Botajuan Apagón Galgos O Culpa Mía Pero la verdad es que Queremos saber bastantes más cosas ¿En qué consiste su trabajo? Bueno mi trabajo Es un trabajo Bastante peculiar Es único en rodaje Es un único puesto Por rodaje A no ser que haya varios directores Es más fiel a un director Casi que a un proyecto Es un puesto que se encarga De la continuidad Y de la lógica Y de aplicar la lógica A todo lo que se rueda La manera más sencilla Que tengo de explicarlo Es a través de explicar Cómo es un guión Un guión Cuando lo dividimos Para trabajar Lo fraccionamos Lo agrupamos No en orden cronológico Sino por necesidades de rodaje Que pueden ser efectos lumínicos Que sea de día o de noche Localizaciones Que eso es el lugar Donde se rueda Donde se ubica la escena O también por sesiones de actores O por un montón de requerimientos De efectos especiales O un montón de casualidades Que os pueden ir ocurriendo Desde viajes de un actor Que vive fuera Y necesitas que ruede tales días Pues todo se hace desordenado Yo soy la persona Que se encarga Que todo el puzzle encaje Es decir Si yo ruedo una escena Pues en esta cafetería En la que estamos Hoy Y dentro de un mes Nos rueda a nosotras Saliendo por una Subiéndonos en el coche Lo tenemos aquí aparcado Tenemos que ir exactamente igual Vestidas Y no solamente vestidas Peinadas Maquilladas Si tienes una herida Pues esa herida Hay que mantenerla Si Si llevas el abrigo en la mano Pues el abrigo Tienes que llevar en la mano Todo el tiempo O te lo puedes poner En determinado momento Pero yo tengo que Que saberlo Y que trabajar con ese diseño Porque igual luego Lo que te sucede dentro del coche Requiere que tú tengas el abrigo puesto Porque te vas a tener un accidente Y necesitamos meter un arnés O meter unas protecciones O cualquier cosa Entonces yo soy la persona Que se encarga De que como que tenga Todo una coherencia Y la parte más importante O en la que ya soy más feliz En mi trabajo Es que tenga una coherencia emocional Que los personajes Viajen de una escena a otra Con la misma carga emocional O con una progresión Que tenga lógica Entonces bueno Mi trabajo se encarga Como de la supervisión De la continuidad Es la manera más básica Y más sencilla Yo creo que De explicarlo Una pregunta Que es un poquito más personal ¿Cómo acabas en este departamento En este ámbito? Porque Claro Yo a veces pienso En estudiantes de cine O gente que se quiera dedicar Un poco a la industria audiovisual Quizás piensan en las profesiones Más creativas Un director de foto Un director Un guionista Un poco más desde atrás Pero ¿Cómo acaba alguien Siendo script? O en tu caso ¿Cómo acabaste tú siendo script? Es una cosa que Pasa de script a script O sea A ti script te hace un script Por lo menos En un porcentaje Muy alto de los casos Porque no hay unos estudios Específicos Sí que hay algunos talleres Pero no hay unos estudios Específicos Para hacer este trabajo Es un puesto Bueno ya te lo comenté Que era un puesto único En rodaje Entonces Tienes que tener Un interés previo Una vez que descubres Un rodaje Cuando estás aprendiendo En ese trabajo Y la persona Que lo esté desarrollando Tiene que tener Esa bondad Generosidad Y ganas De enseñarte a hacerlo A mí me pasó En mi segunda película Yo era Video Assist Estudié Dirección de fotografía Y hace 20 años La script de esa película Yo era la que le montaba Los monitores Y la que estaba siempre a su lado Cogiendo los códigos Para que ella pudiera Reproducir escenas Para controlar el raccord Que es la manera En la que llamamos A la continuidad Pues ella tenía un corto Y me dijo ¿Quieres ir a hacerlo tú? Como script Además en negativo Que de aquella La script también contabilizaba Los metros de rodaje Era un poco locura Y yo me vi súper insegura Pero ella me animó un montón Y pues lo hice Y en vez de tirar Por donde yo Había La idea que yo tenía Que era ser Director de fotografía O operadora de cámara Pues así de simple Salté a script ¿Cuáles son los departamentos O los puestos de trabajo Con los que más contacto tenéis? Nos comentabas antes Un poquito director Pero cuéntanos Bueno Yo trabajo para el director Y para la idea Que tiene el director En la cabeza Para mí es esencial Entender la película Como la entiende el director Porque así puedo ser Mucho más eficaz Y me puedo adaptar A todo Puedo adaptar Todo lo que sucede En rodaje A la idea del director O sea Trabajamos en paralelo Cuando existe una buena relación A veces Se magnifica mucho La complicidad Y llegamos a Entendernos con miradas Saber si Esta toma Que se ha rodado Es buena Simplemente con un gesto Llega a ser Una relación Súper íntima Entonces Obviamente La figura para mí Más importante En un rodaje Para mí es la del director En mi trabajo Luego también Tengo una relación Muy estrecha Con actores Me encargo De que digan el texto Tal cual viene en guión De ayudarles Si tienen alguna dificultad Con el texto De los cambios Que suceden en guión Porque una peli Se va haciendo Mientras se va rodando Trabajas con un guión Pero muchas veces Descubres que un personaje Te está dando Algo que Que no está escrito Entonces vas adaptando Pequeñas cosas Y entonces Las cosas tienen que tener También coherencia Dentro de la historia Y yo también Pues me encargo Un poco Un poco de todo eso Con todos los departamentos Porque yo también Me encargo De hacer la cronología O sea yo me invento Las horas de rodaje Las horas a las que suceden Las escenas Entonces eso condiciona A todos los demás departamentos ¿No? Y luego en rodaje Pues si un actor Se sube las mangas En una toma Yo al de vestuario O a la de vestuario Le indico En qué momento O superviso Que se haya dado cuenta Y lo hacemos a medias Bueno Al final Es un trabajo de pactos Y tiene una parte A veces ingrata Porque detectas Como yo digo El error en otro El error Desde el director Detectas el error En una persona De otro departamento Más creativo Maquillaje, peluquería Vestuario, atrezo Lo que sea Detectas dónde está el fallo Entonces bueno La mano izquierda De la psicología Eso hay que desarrollarlo La paciencia La calma El estar siempre Como dispuesto A solucionar La mayor herramienta Que puedo tener Es la solución rápida Hay una cosa Que yo he percibido Desde fuera Igual tú no lo ves así O corrígeme Si crees que no estoy En lo cierto Pero yo he conocido Muchísimas más mujeres Script Que hombres El puesto de Script Tradicionalmente Ha sido un puesto femenino En un porcentaje altísimo Lo desarrollamos las mujeres Ahora hay más compañeros Y si tú preguntas En un rodaje Al equipo Por qué Somos más mujeres La respuesta Casi siempre Es porque somos Más detallistas Porque nos fijamos Más en las cosas No creo que tenga Tanto que ver Mi trabajo con eso Discrepo un poco Con que sea Porque soy detallista Porque hay Mil maneras De adaptar el ojo Y de aprender Al final Yo creo que mi trabajo Se basa en narración Entender la película De un director Y narrarla como él Con los elementos Que hay en la película Con las personas Entonces nunca he entendido bien Porque es un puesto Puramente femenino Tampoco he entendido bien Porque el director Casi siempre ha sido Un puesto Puramente masculino Pero tampoco Entendía Esto Esta especie De pareja Que hacemos Director script Mi puesto de trabajo Encarna dosis grandes De filosofía Y de psicología Porque al final Estoy sentada Al lado de una persona Que está siempre creando Que tiene presión creativa Que tiene que cumplir Con un plan de trabajo Y que encima Está luchando En la mayoría de los casos Está apostando Y trabajando Por una idea Entonces transmitir esa idea Es complicada Es complicado muchas veces O no todo el mundo te entiende O tienes muchas trabas Porque bueno Desde el diseño de producción Que puede ser Que tengas que ajustar Un presupuesto O mil cosas más Y entonces Siempre tenemos una parte En la que Ejercemos Cierta psicología Con el director Y con varios puestos Del rodaje Pero especialmente Con el director A veces me siento Hermana A veces me siento Prima A veces me siento Amiga A veces me siento Mujer Pareja Me siento A veces Muchísimos roles ¿Cuáles son las tres O cuatro ideas O cualidades O con las que tú dirías Con las que Se tendrían que quedar Mejor dicho Los oyentes Para entender Cómo funciona vuestro trabajo Y para poder resumir Y decir Vale Un script hace esto Y por eso es importante Bueno La continuidad narrativa Y la emocional Eso es clave O sea Por eso Mi trabajo es súper importante Porque Tengo la capacidad De armar el puzzle ¿No? De que Toda la película Que se ha rodado Desordenada Cuando la pones En orden Funciona La emoción De un personaje Que sale en una escena Triste Continúa Varias escenas Y ahí encima En esas escenas Les pasan cosas Que igual Les hacen cambiar Esa tristeza A una amargura O a otro lugar Y entonces Yo controlo Que todo eso Tenga coherencia También Lo que te expliqué antes Todo lo que sucede Dentro de Dentro de la escena ¿Por qué un script es muy importante? Bueno Porque también somos un soporte Y ayudamos a todos los departamentos Coordinamos Muchas decisiones artísticas E influimos en ellas O sea Yo por lo menos Trato de respetar La decisión creativa De un jefe de departamento Pero la conozco La conozco Y a veces Las apoyan En decisiones lógicas O argumentos lógicos Mejor dicho Que doy sobre una escena Lo mismo También Bueno Pues que es muy importante Para un director Yo creo Tener una script Porque Bueno Aparte de lo que ya te he contado También Traslado todos Sus pensamientos De la escena A un papel Que va a edición Y en ese papel Recoge Las tomas buenas Las que Los pensamientos Que ha tenido el director De Aquí esta actriz Estaba Demasiado emocional La quiero más parca O Cosas técnicas También Aparecen en ese papel ¿No? Todo esto Se envía diariamente A montaje Para que puedan montar La película Con una visión Con una idea clara Que es la del director Y yo me encargo De trasladar Toda esta información Entonces creo Que bueno Que es esencial Mi puesto de trabajo Just one look Just one look at you And I know it's gonna be A lovely La vida La vida La vida Por cierto, que si os ha gustado mucho este detrás de las cámaras o los anteriores o los Juegos Olímpicos que nos prepara cada madrugada Marta Centella o las cosas modernas de Darío, pues que podéis encontrar todo en las redes sociales de Se Amanece Nos Vamos, en Twitter, en Instagram, también en nuestra página web, en la página web de Se Amanece Nos Vamos. Digo todo esto porque ya ha llegado el primer mensaje contra Darío. Cristina Gómez dice, a ver, una cosa, que mis padres manejan perfectamente, Netflix y también Prime Video, ¿vale? ¡Suscríbete al canal! Si amanece, Nos Vamos, con Adriana Mourelos. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de Láser, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. ¡Gracias! ¡Gracias!